¿Cómo elaborar un ensayo? Muchos nos complicamos a la hora de hacer un ensayo, pero en realidad es muy simple. Se define como una composición literaria en la que damos nuestro punto de vista o interpretación sobre determinado tema, humorístico, filosófico, social, etc. Entonces, cuando nos pongan a hacer un ensayo, tenemos que recordar todo lo que sepamos sobre un determinado tema y empezar a dar nuestro punto de vista. Los ensayos por lo general son opiniones personales y se sacan de nuestro diario vivir o de lo que conocemos sobre un determinado tema. Ahora ya tienes claro cómo se hace un ensayo. Trata de poner en práctica los siguientes pasos. Lectura. Esta debe ser en actitud de trabajo. Es una lectura de estudio. El subrayado. Se hace localizando las ideas principales de los autores. Es lo que se llama comúnmente resumen. Que servirá para fundamentar el ensayo con textos o frases al pie de la letra entre comillados. El análisis. Consiste en una clasificación de la información, en ordenarla y entenderla. La síntesis. Es el paso más importante, pues consiste en saber expresar las ideas de los autores con las palabras de uno mismo. Tener el concepto, la idea, es el objetivo de este momento y saber expresarla en forma oral o por escrito, utilizando su propio estilo. El comentario. Es una aportación personal acompañado de reflexiones, críticas, comentarios y propuestas. De acuerdo a su estructura, el ensayo debe presentarse en un determinado orden. Introducción. Es lo que expresa el tema y el objetivo del ensayo. Explica el contenido y los subtemas o capítulos que abarca, así como los criterios que se aplican en el texto. Es el 10% del ensayo y abarca más o menos media hoja. Desarrollo del tema. Contiene la exposición y análisis del mismo. Se plantean las ideas propias y se sustentan con la información de las fuentes necesarias. Libros, revistas, internet, entrevistas y otras. Constituye el 80% del ensayo. Abarca como mínimo de 4 a 5 páginas. En él va todo el tema desarrollado, utilizando la estructura interna. 60% de síntesis, 20% de resumen y 20% de comentario. Conclusiones. En este apartado, el autor expresa sus propias ideas sobre el tema. Se permite dar algunas sugerencias de solución. Cerrar las ideas que se trabajan en el desarrollo del tema. Y proponer líneas de análisis para posteriores escritos. Contemplen el otro 10% del ensayo. Alrededor de media página. Bibliografía. Al final se escriben las referencias de las fuentes consultadas. Que sirven para recabar información y sustentar las ideas o críticas. Estas fuentes pueden ser libros, revistas, internet, entrevistas, programas de televisión, videos, etc. Voz, Guadalupe Flores Ramírez. Producción, Jesús Ulises Melgoza Mendoza. Música, Reimei Porquítero. Universidad Nacional Autónoma de México, 1 de diciembre del 2010. Materia, Autoconocimiento, Formación, Humanismo 1.